Bueno, hoy estamos dando el cierre a la colonia de verano del año 2017 con todos los alumnos más pequeños, con el grupo de adultos, lo vamos a hacer mañana jueves y bueno, muy contentos, muy conformes y realmente orgullosos de la cantidad de padres y de niños que confían en nosotros año tras año, así que bueno, queda hecha la invitación para el año que viene, para una nueva colonia de verano silvestre que estaremos ya cumpliendo los 30 años hoy hicimos una especie de demostración de todo lo que los chicos habían aprendido durante el verano algunos grupos hicieron ambientación, otros grupos hicieron algunos estilos y otros, los restantes estilos, bueno, con un poquito de entrenamiento, vueltas y largadas así que bueno, todo el grupo de la escuela de verano silvestre, lo que es Jan y yo y todos los profes queremos agradecer a toda la gente que ha estado siempre preocupada por nosotros por darnos una mano, por apoyarnos, ya sean los padres, ya sea la comisión del Club Velocidad y ya sean los medios periodísticos que realmente sin el apoyo de todos no podemos concretar los sueños que realmente nos propusimos a principios de este verano, así que bueno, mañana como te decía recién vamos a estar haciendo el cierre con los adultos, después de la última clase que van a tener mañana vamos a tener un pequeño agasajo para ellos, un asadito y bueno, y la entrega de todos los certificados para todos los alumnos de la escuela, ya sean adultos como hoy los niños que fueron los agasajados y los que tuvieron su diploma, así que muchísimas gracias a todos.